Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy vamos a enseñarles como hacer un wheelie, como hacer caballitos en moto la verdad, no somos expertos vamos a enseñarles lo poco que sabemos para que a los que no sepan como hacerlo puedan al menos empezar a practicar algunas cosas y tengan en cuenta ese tipo de cosas que se deben llevar a cabo mientras va a ser un caballito o un wheelie entonces pues vamos para allá, un lugar amplio y pues ahorita nos vemos sale banda, pues ya venimos por un compa que también le da estamos esperando a que salga, ahí están sus motitos a ver que onda ahorita le damos sale banda, pues ya estamos aquí, ahí está mi compa dándole al zoom un rato ahorita vamos a explicarles como se hace más o menos no somos expertos, pero pues vamos a decirles algunos tips que nosotros sabemos para que puedan empezar a hacer wheelies solo tener en cuenta algunos factores que tienen que hacer para poder lograr un wheelie entonces pues vamos para allá sale amigos, pues ya vieron un poco de como le damos nosotros no somos expertos, apenas estamos empezando pero pues lo poco que sabemos se los vamos a mostrar se los vamos a decir ahí está mi hermano y ya vamos a enseñarles principalmente tienen que tener su clutch bien ajustado que les quepa ahora sí que los tres dedos de ahí, cuatro o con dos como se acomoden pero nunca se suelten del volante porque en el momento en el que alcen la moto se les puede soltar y se pueden ir para atrás entonces pues tengan en cuenta eso su freno de atrás también tenganlo al lleguecito para que en el momento en el que ustedes sientan que se les va para atrás frenen la acción en el freno y se les vuelva a regresar la moto igual traten de posicionarse un poquito atrás del asiento para que el peso lo tenga atrás y la puedan levantar más fácil otra de las cosas cuando hagan el caballito ya están arriba traten de jalar jalen la moto así como le está haciendo ahí van a hacer eso y se van a estirar entonces ya ahí van a levantar la moto pero antes de todo ese proceso que les estoy diciendo amigos este vamos a practicar algunas otras cositas ¿vale? esto se va a llevar a cabo así amigos nosotros como lo hacemos es delegarle a revolucionar la moto y posteriormente soltar en el momento en el que revolucionen la moto sueltan el clutch y sueltan el freno trasero y de igual forma se jalan se jalan este para atrás como le hace ahí mi hermano sale banda ya está prendida la moto y todo los pasos que vamos a hacer va a ser meter el clutch ya saben el freno bueno vamos a avanzar como todo a que llegue a 15 15 este kilómetros menos ustedes van viendo pero van avanzando frenan y hacen eso ¿vieron cómo se levantó la moto cuando hacen esos tres pasos? eso es como les digo es poquito hace rato mi hermano le levantó mucho pero es poquito nada más poquito y frenan miren así amigos vean el pie del freno cómo lo va a frenar ¿vieron? frenó y se le baja luego luego así van a practicarlo ustedes y frenó y la baja luego luego eso lo van a practicar un buen rato ¿vieron amigos? lo que está haciendo es levantar la moto poquito y estar haciendo la función del freno para que ustedes lo vayan practicando es como les digo en caso de que la moto se les vaya mucho para atrás se les vaya para atrás le frena frenan ahora sí que el freno trasero y la moto luego luego se les va a bajar eso es lo primero que van a hacer amigos pues sale amigos ya vieron más o menos cómo se va haciendo esa función del frenado ustedes de igual forma háganlo intentenlo practiquenlo porque es muy importante que lo practiquen porque pues como les vuelvo a comentar es su seguro de vida y posteriormente igual pónganse su equipo de seguridad ya sea casco, guantes, rodilleras lo que tengan, pechera entonces pues vamos a darle un poquito más y explicar un poquito más cómo cuál sería el segundo paso ahorita les vamos a mostrar cómo le hace un caballito les digo no somos expertos pero vamos mejorando un poco más igual ella le levantó un poquito más este ella tiene un poco practicado lo que es el freno ya agarró un poco el freno pero pues sí todavía falta más el segundo paso amigos después de que ya hayan calado lo que es el freno y lo tengan en mente este y que ya les haya que ya no les cueste trabajo mentalizarse lo que es el freno trasero pues obviamente van a empezar a levantar la moto así como les dije bueno nosotros lo hacemos así frenamos frenamos con el freno de atrás metemos clutch al mismo tiempo meter clutch frenar y revolucionar la moto y jalarse hacia atrás entonces esos tres pasos al mismo tiempo los van a hacer y soltar de la misma manera cuando ustedes ya revolucionen la moto sueltan clutch y sueltan freno trasero y se impulsan hacia atrás así como le va a hacer mi hermano así para algunas motos no necesitan impulsarse pero para algunas sí y de igual forma pues es recomendable que ayuden a la maquinita a que se pueda levantar entonces pues le siguen dando ya que tengan practicado eso empiezan a practicar lo que es levantar la moto con esos pasos como ven ahí viene mi amigo allá le salen un poquito más vieron amigos ya este ya si la van levantando poco a poco como les digo ustedes primero mentalícense del freno y posteriormente nada más es jugar con lo que es la gas y el freno trasero vean amigos ahí ya se le iba mucho la moto para atrás y pues lo que ocupó fue el freno trasero para poder regresar la moto igual ahí vieron que se fue un poco de lado este ayúdense con lo que son las piernas si se les va la moto hacia el lado izquierdo saquen un poco la rodilla la rodilla y pierna derecha y así si se les va para la derecha saquen hacia la izquierda y otra cosa muy importante este ya cuando dominen eso ya hayan pasado esos pasos ya dominen lo que es el freno y ya la levanten un poquito más este van a ir jugando con lo que es la gas la gas y freno trasero y van a ayudarse con las piernas para que puedan tener equilibrio y también que para poder hacer un caballito un wheelie bien tienen que llegar como que al punto muerto de la moto para que ya no les pueda tanto trabajo ni a ustedes ni a la moto este avanzar por ejemplo ahí ya no se escucha forzada vieron ahí no se escuchó forzada ya la moto ni nada porque ya había llegado en un punto muerto pero tienen que jugar bastante con lo que es la gas y el freno para que puedan este mantener el wheelie y otra cosa que les iba a mencionar amigos siempre levanten en primera para que la puedan este levantarla más fácil porque si la levantan en segunda la moto no trae tanta potencia entonces pues no les va a salir rápido entonces primero dominen en primera y posteriormente siguen con los demás pasos que sería este mantener la gas y el frenado el equilibrio y de igual forma pues este mantener su caballito así como la levantó el amigos igual la van a empezar a levantar ustedes y este poquito a poquito les va a ir saliendo el igual la va empezando me imagino porque este no la levanta mucho pero así es poquito y frenan igual antes de todo eso practiquen lo que es el frenado como les decía y les va a salir bastante bien ahorita les dejo unas tomas de como como hacemos caballitos los bandas sale banda pues espero les haya gustado este video amigos como les digo no tenemos la experiencia suficiente como para enseñarles bien hacer o ejecutar bien un wheelie pero lo poco que sabemos se lo estamos dando a ustedes para que lo intenten y de igual forma siempre no olviden usar su protección cascos guantes rodilleras pechera para que no vayan se vayan a lastimar en dado caso que se vayan para atrás y recuerden siempre practicar lo que es el freno ese es su prácticamente su seguro de vida si se les va la moto para atrás pican el freno y se les va a bajar la moto de igual forma no lo piquen de trancazo porque puede chicotear la moto y se les va para enfrente mucho y pueden salir expulsados hacia enfrente entonces pues espero les haya gustado este video amigos ya saben suscribirse dejar su like y nos vemos para la próxima chau